Música Recrutas a mis filas en el ejército donde no caben las excusas Más allá de las líneas enemigas somos blancos perfectos No existe el día ni la idea de conmemorar la historia de la juventud perdida Que se encuentra hoy puertas abiertas a mundos, cambios de estación No hay hora, es hora de la acción, ahora porque me he pensado en mañana Lamentando el paso y ya mañana te arrepentirás de nuevo por allí Por eso, yo, yo, esto es hoy, mira, estoy aquí Ahora escucha porque ya me fui, nada dejé atrás Simplemente caí, morí, tragué mi barra y vomito toda la tierra Que me entierra mientras escalo la tumba donde nadie nunca reza La marca de la locura es la maldición de las que se apartan Suspidas sabemos de bradas y de soledad, de multitud de esas olas De estancias en el infierno helado, inquisición de las mentes Salas de tortura interminable hasta no sentir dolor Sabemos donde quema y no para de arder por más que llueva Carboniza tu carne y no temas Verás surgir de las cenizas aves mitológicas Alzarse llamas y cuerpos ignífugos Atravesar imposibles los restos de lo que quedó Dejando a su paso el recuerdo solo del camino Y delante otro paso a lo desconocido Rezas a un poder supremo otra vez no Mi éxito descansa en tu humildad Amo bueno, látigo y castigo Visitas del demonio con premios vacíos Sin manos están llenas y pongo el universo Hoy solo quiero descansar de mi hermano Ya estoy harto, quiero escuchar tu cuento Hacer historias tristes de aquí Y otro recuerdo del pecado golpea la memoria Y más desnuda la dolorosa verdad Y más abrigo de invierno Mañana donde espera, arrepentida la misma historia No es de pasar, la muerte no es problema, es lo natural El problema es buscar y buscar el asidio equivocado En tus armados del tesoro, acumulando horas de agonizar Renalando riqueza A la deriva del mar de todas las joyas Atraventado de perlas Yeah, invisible No, en medio del destello Mira, reclutas a mis filas En el ejército donde no caben las excusas Más allá de las líneas enemigas Somos blancos perfectos No existe el día ni la idea De conmemorar la historia de la juventud perdida Ya se encuentran hoy puertas abiertas A mundos, cambios de estación No hay hora, es hora de la acción Ahora, porque vive mensado Mañana, la venta del beso Y mañana te arrepentirás de nuevo por ayer Por eso esto es hoy Mira, estoy aquí Ahora escucha Porque ya me fui Nada dejé atrás Simplemente caí, morí, trabé Mi barra y vomito Toda la tierra se me encierra Mientras escalo la tumba Donde nadie nunca reza La marca de la locura Es la maldición De la que apartan sus vidas Sabemos de pruebas De soledad De multitudes a horas De estancias en el infierno helado La adquisición de nuestras mentes Alas de tortura interminable Hasta no sentir dolor Debemos donde quema Y no para arder Por más que llueva La bonita en tu carne No te vas Verás urgente Las cenizas Aves mitológicas Alzar Si llamas Y cuerpos Significios De la risada Y pasos Los restos De lo que quedó Y detrás del recuerdo Solo del camino Y del alto topaz Solo desconocido Rejos a un poder supremo Otra vez No Mi éxito descansa Es tu humildad O bueno Látigo y castigo No Mi éxito a este demonio Con premios vacíos Mis manos están llenas Y moco el universo Hoy solo quiero descansar De mi hermano Ya estoy harto Cuéntame tu cuento De la historia es triste Hasta aquí Y otro recuerdo Del meca Golpe a la memoria Y más desnuda La dolorosa verdad Y más abrigo Para el infierno mañana Donde espera Repetir la misma historia Podría pasar la muerte Y no es problema En lo natural El problema Busca ni buscar En el sitio equivocando De madre De otra acumula No está bonita Renegando riqueza La deriva Del mar De todas las joyas Hasta canta de perras Invisible Pero en el destello Yeah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Es esta? ¡Ah, va, 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 va! ¡Va! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Reclutas a mis felas! ¡En el ejército donde no caben las excusas! ¡Reclutas a mis felas! ¡Ya! 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 ¡Reclutas a mis felas! ¡En el ejército donde no caben las excusas! ¡Que se encuentra hoy puertas abiertas a mundos! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro!